El título del mensaje de esta noche es Saetas en las manos de valientes ¿Saben qué son saetas? Son flechas Y las saetas son tus hijos Una saeta en sí misma No tiene el poder de lanzarse a ninguna parte Una saeta en sí misma No está capacitada para poder direccionarse Y dar en un blanco Que supuestamente es el correcto Sino que quienes tienen que tomar esa saeta Ponerla en el arco Comenzar a darle vuelo Establecer tensión Y ahí los padres dicen Amén, ese soy yo, ese soy yo Porque la tensión que tengo con mi hijo Y empieza a ver tensión Hasta que llega el momento Que tú, como papá y mamá Comenzamos a ver el blanco perfecto Para el cual debemos enviarnos Y en ese momento Cuando la tensión parece más fuerte Es cuando los soltamos a su propósito Es cuando tú y yo Soltamos a nuestros hijos a su llamado Es cuando tú y yo Logramos enviar a nuestros hijos Para la sociedad Aún para la carrera Que ellos fueron programados Y no estoy hablando de que obligues a tus hijos A estudiar ABC No, estoy tratando de decir Que tú logres entender Cuáles son las capacidades que él tiene Y que logres apoyarlo Porque tal vez dentro de tu generación Hay un hijo músico ¿Y cuál fue el concepto en Chile? Los músicos, ¿qué pasa? Se mueren de hambre Pero quiero decirte que eso no es cierto Porque soy músico Y soy músico de profesión Más de nueve años estudié Y se nota que no he pasado hambre, ¿no? Dios es bueno y Dios es fiel Por eso hoy día es tiempo de preparar A nuestras generaciones Éxodo capítulo 4 Versículo 24 en adelante Quiero leer una nueva versión internacional Perdón si hablo muy rápido Pero estoy jugando contra el tiempo Dice Ya en el camino El Señor salió al encuentro de Moisés En una posada Y estuvo a punto de matarlo ¿Cómo? ¿Dios iba a matar a Moisés? Sí Dios iba a matar a Moisés Versículo 25 dice Pero Séfora La esposa de Moisés Tomando un cuchillo de pedernar Le cortó el prepucio a su hijo Luego tocó los pies de Moisés Con el prepucio Y le dijo No hay duda Tú eres para mí Un esposo de sangre Después de eso El Señor se apartó de Moisés Pero Séfora Había llamado a Moisés Esposo de sangre A causa de la circuncisión El Señor le dijo a Aarón Anda a recibir a Moisés En el desierto Aarón fue Y se encontró con Moisés En la montaña de Dios Y lo besó Entonces Moisés Le comunicó a Aarón Todo lo que el Señor Le había ordenado decir Y todas las señales milagrosas Que le mandaba realizar Luego Moisés y Aarón Reunieron a todos los ancianos Israelitas Ahora porque estoy leyendo Todo esto para un poco Contextualizar Qué es lo que sucede Contando mejor La historia Y pudiendo de alguna manera Mostrar un poquito Qué es lo que sucede Finalmente Sabían del ordenamiento De la circuncisión De todo el pueblo De Israel Vale decir De todo el pueblo judío Pero los hijos De Moisés No habían sido Circuncidados Es por eso que Dios Le sale al encuentro Pero la esposa Reacciona un poco más rápido Y finalmente Circuncida a su hijo Y termina tirándole En el piso Y diciéndole Bueno tú eres para mí Un esposo sanguinario Hay una versión Que lo comunica De esa manera Lo que estoy tratando De hablar con esto Es que si siguen En el versículo Y todo lo que va hablando Es una tremenda Misión En la cual Dios Había encomendado A Moisés Y el primero Que se lo comunica Es a su hermano Aarón Por eso Moisés Tuvo que finalmente Hacer una cosa Que es bastante Desagradable ¿Saben cuál? No heredó La unción Y la autoridad Que estaba sobre él Hacia sus hijos Todos ustedes Recordarán Quién fue El heredero De autoridad Y de liderazgo Y no fue Ninguno de sus hijos ¿Quién fue? Josué Y suena súper lindo El nombre de Josué Pero Josué Era el sirviente De Moisés Y usted se preguntará ¿Pero por qué pasó eso? Porque simplemente En esta discusión Que sucedió En la familia Porque esto fue una discusión A la chilena Fue una pelea ¿Saben lo que hizo Séfora? Séfora se devolvió Séfora se mandó A cambiar Y se llevó A los cabros chicos Eso pasó Y saben ¿Y saben qué fue Lo peor de todo? Es que los hijos No presenciaron Lo que significó A Israel Salir Desde Egipto Sus hijos No vieron El mar rojo Ser abierto Sus hijos No vieron Como el mar rojo Mató a todo el escuadrón Y todo el ejército De los egipcios Sus hijos No vieron Las diez plagas Sus hijos No vieron La mano poderosa De Dios Sus hijos Se perdieron Todas las grandes proezas Que Dios hizo A través de su papá Y estoy mencionando esto Porque es algo Doloroso Y grave Y quizás usted Nunca lo había visto De esa forma Y luego Que había pasado Todo esto Y habían habido Resultados Miren lo que sucede Éxodo 18 Versículo 1 En adelante Dice Getro El suegro de Moisés Y sacerdote de Madiam Se enteró De todo lo que Dios Había hecho por Moisés Y por su pueblo Los israelitas Y oyó Particularmente Como el Señor Los había sacado De Egipto Solo lo oyeron Pero no lo vivieron Sigo Anteriormente Moisés había enviado Su esposa Sefora y a sus dos hijos De regreso a casa Getro Y él los había hospedado El primer hijo de Moisés Se llamaba Gerson Porque cuando El niño nació Moisés dijo He sido un extranjero En mi tierra extraña A su segundo hijo Lo llamó Eliezer Porque dijo A Dios El Dios De mis antepasados Me ayudó Y me rescató De la espada de Faraón Versículo 5 Así que Getro El suegro de Moisés Fue a visitarlo Al desierto Y llevó consigo A la esposa Y a los dos hijos De Moisés Llegaron Cuando Moisés Y el pueblo Acampaban cerca Del monte de Dios Getro Le había enviado Un mensaje a Moisés Para avisarle Yo Tu suegro Getro Vengo a verte Junto con tu esposa Y tus dos hijos ¿Saben cuál es el problema? En que ya Dios Había mostrado Un poder Impresionante Pero sus generaciones No estuvieron Ahí Y usted me puede decir Pastor ¿Hacia dónde va apuntando Y cuál es el mensaje De esta noche? Quiero decirte Que hoy día Tus hijos Deben conocer Al Dios Que tú sirves No es suficiente Que simplemente Tú pienses Es que mi hijo Tiene que tener Una relación personal Con Dios Está excelente eso Pero alguien Tiene que instruirlo Y guiarlo Hacia las proezas Y maravillas Que el Señor Hace ¿Saben qué? Muchas veces Hay padres Que tratan De impedir Obviamente Que sus hijos Se enteren De ciertas circunstancias Adversas en casa A veces Y no digo Que siempre es malo Pero a veces Jugamos A la más puro estilo De la película De Roberto Benigni La vida es bella Y tratamos de mostrar A los niños Que todo está bien Pero a veces Nuestros hijos Necesitan ver Los tiempos de escasez ¿Saben para qué? Para ver al Dios Proveedor Moviéndose en acción Nuestros hijos Necesitan ver En acción A un papá Y a una mamá Que son generosos A un papá Y a una mamá Que saben servir Al Señor Ellos deben Acostumbrarse A ver Cómo sus generaciones Literalmente Son levantadas De una forma Sobrenatural Por eso vemos Cómo ellos Se perdieron Todo lo que Dios Había hecho Y Dios tuvo que levantar Simplemente a su criado Por eso quiero hablarte De que hay cosas Que Dios quiere establecer En nuestras vidas Hay cosas que Dios Quiere soltar Sobre nosotros Y esto me hace recordar La vida de David A un David Que cometió Tantos y tantos errores Pero aún en medio De todos esos errores Él supo reconocer Ciertas cosas Y me encanta Lo que dice Primera de Crónicas 22, 5 en adelante Dice David dijo Mi hijo Salomón Es aún joven Y sin experiencia Ya que el templo Se edificará Para el Señor Debe ser una estructura Magnífica Gloriosa Y reconocida En el mundo entero Comenzaré a hacer Los preparativos Desde ahora Así que Antes de morir David reunió Una enorme cantidad De materiales De construcción ¿Sabe lo que comenzó A hacer David? David entendió De que Dios No le permitió Construir el templo Pero Dios Le entregó Una gran promesa Le dijo ¿Sabes qué? Yo no voy a dejar Que tú construyas El templo Porque tus manos Han derramado Mucha sangre Pero termina Diciéndole Pero te van a hacer Un hijo de paz Y te van a hacer Un hijo de paz Con el cual Si voy a cumplir Las promesas Que te di a ti Pues eso me impacta Versículo 6 Dice luego David Mandó a llamar A su hijo Salomón Y le dio instrucciones Para que edificara Un templo Para el Señor Dios de Israel Y dijo Hijo mío Yo quería edificar Un templo Para honrar El nombre Del Señor Mi Dios Le dijo David Pero el Señor Me dijo Tú has matado A muchos hombres En las batallas Que has peleado Puesto que has derramado Tanta sangre Ante mis ojos No serás tú El que edifique Un templo Para honrar Mi nombre Pero tendrás Un hijo Que será Un hombre De paz Le daré Paz Con sus enemigos De todas las tierras Vecinas Su nombre Será Salomón Y durante Su reinado Yo le daré A Israel Paz y tranquilidad Es él Quien edificará El templo Para honrar Mi nombre Él será Mi hijo Y yo seré Su padre Además afirmaré El trono De su reino Sobre Israel Para Siempre Sabía usted Que esa promesa Se cumplió En Jesús Por eso Aún el ciego Decía Jesús Hijo de Ten misericordia De mí ¿Por qué? Porque Jesús Viene de la genealogía De David Y Dios Le entregó A Jesús Un reino Sempiterno Que dura Por los siglos De los siglos De los siglos Dios es un Dios Fiel Y maravilloso Y es impresionante Cómo Él prepara Absolutamente Todo Para su Para su hijo Salomón Pero hay una de las cosas Que más Cuesta En medio de los que somos padres ¿Saben qué cosa es? Reconocer que hemos fallado Reconocer que nos hemos equivocado ¿Por qué? Porque nuestros Antepasados Nuestros padres O nuestros abuelos Nunca podían pedir perdón Les costaba Eso era muy de machos ¿No? Entonces generaba Muchas veces El conflicto De no saber Pedir perdón Por eso Una de las cosas Que me impresiona De David Es que es un padre Que reconoce El error De haber derramado Demasiada sangre Pero también le enseña A su hijo Cómo no debe hacerlo Y además Cómo sí debe hacer Las cosas Correctas Lo instruye Para que él logre Tener éxito Nosotros como padres Muchas veces No hemos reconocido Nuestros errores Delante de nuestros hijos Porque sentimos Que es un símbolo De debilidad Y no de fortaleza ¿Y saben qué? Queridos hermanos Queridas hermanas Muchas veces Necesitamos mostrarnos Vulnerables Delante de nuestra casa Y delante de nuestros hijos Porque a veces No sabemos Que nuestros hijos Van a pelear Nuestras mismas batallas Y a veces Se van a enfrentar Con los gigantes Que tú y yo No derribamos Y necesitamos De una u otra forma Mostrarles El camino correcto Necesitamos tener Hijos de paz Hijos que marquen La historia Si hay algo Que David hizo Con Salomón Es que le enseñó La generosidad Le enseñó A hacer las cosas Correctas Le enseñó Cómo debe hacer Las cosas Es tan impresionante Que si usted menciona Y comienza a estudiar No tengo el tiempo Pero cuando usted Comienza a estudiar La palabra Se va a dar cuenta Que David hizo Cosas impresionantes Pero David jamás hizo Descender fuego del cielo Y cuando Salomón Ofreció su primero Holocausto ¿Saben cuál fue La señal De que Dios Estaba con él? Cayó fuego del cielo Y consumió Todo el holocausto ¿Saben lo que estoy Tratando de decir con esto? Si hay cosas tremendas Que tú hiciste como papá Si tú instruyes Correctamente a tus hijos Les enseñas la generosidad Les enseñas la honra Lo que tus hijos Van a hacer Son cosas sorprendentes Que tú jamás Pudiste realizar Ni siquiera lograste Imaginar Los niveles Sobrenaturales En los que tus hijos Iban a alcanzar No sé cuántos dicen Amén a eso Dale un fuerte aplauso Al Señor Por eso solo quiero Para terminar Quiero pedirle al equipo Alabanza Que suba por favor Muchas veces Hemos cometido El mismo error Que David Muchas veces También hemos tenido Sangre en nuestras manos También hemos derramado Sangre inocente Y yo sé que muchos Me dicen Pastor que está hablando Yo jamás he matado a nadie Jamás asesinado a nadie Pastor de quien me habla Quiero decirle simplemente Existió en algún tiempo atrás Y en todo el mundo De farándula La famosa frase Asesinato De imagen Llenas Cuáles muchas veces Tú y yo Hemos caído Y nuestras manos Se han llenado de sangre Muchas veces Nos hemos quejado Porque nuestros hijos Ya no quieren asistir A la iglesia Nos hemos quejado Porque nuestros hijos Ya no quieren saber Más de Dios Pero saben Cuál fue nuestro error Es que muchas veces No pusimos freno A nuestra boca Y a veces Nuestra molestia Luego de salir del culto La mostramos Mientras íbamos En el automóvil O tal vez lo llevamos En el comedor De nuestra casa Muchas veces Y no digo ustedes Ni digo yo Quizá las generaciones Anteriores Muchas veces No tuvieron el cuidado Y simplemente Deshonraron A sus pastores Y a sus líderes Enfrente de sus hijos Eso fue generando En el corazón De los hijos Un prejuicio Total Y terrible En contra del liderazgo Cuando ellos crecieron Y ya fueron grandes Simplemente Ya tenían una opinión Y ellos dijeron ¿Para qué voy a ir A la iglesia? ¿Para qué voy a ir A congregarme? ¿Para qué voy a ir A servir al Señor? Si ya conozco Todas las yayitas De todo el mundo Para ese nivel De gente imperfecta Prefiero quedarme tal Y como soy Tal Y como estoy ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy día Necesitamos como nunca Transformarnos en un David Y decir Me equivoqué Pero tú vas a edificar Casa Tú vas a edificar Altar Tú vas a levantar Casa para Dios Tú vas a ser Una casa Y un altar viviente Para el Señor Y tus generaciones Tus hijos Y los hijos De tus hijos Van a marcar la historia Necesitamos Hoy día Como nunca Tener la actitud De honra Y la actitud De humildad Necesitamos Soltar sobre Nuestros hijos Una enseñanza De generosidad De honra De adoración Y de obediencia Ha existido Una generación Perdida ¿Y saben cuál ha sido Esa generación Perdida? Muchas veces Nuestros hijos Hijos que en algún Minuto Simplemente Por los estudios Los perdimos Aquello que se suponía Que iba a ser Una tremenda bendición Para ellos Se transformó En una verdadera Maldición Simplemente Porque los rudimentos Bíblicos No estuvieron Porque los principios Bíblicos Solo estaban Cada vez que podían Venir a la iglesia Si el niño Tenía mucho sueño No que se quede en la casa Si el niño Tenía que hacer Y tenía una prueba Que se quede estudiando Que el niño no vaya Y de repente Los días Se transformaron en semanas Las semanas Se transformaron en meses Y luego de todo Se transformó En años Y luego entraron A la universidad Y se encontraron Con personas Que obviamente Hablaban en otro nivel Y simplemente Se les produjo Una influencia Tal Que muchos de ellos Se transformaron En agnósticos Usted me puede decir Ah pastor Lo está exagerando ¿Saben cuántos chicos He tenido que aconsejar? Y rogándole al Padre Celestial Para poder traerlos De regreso Hoy muchos de ellos Profesionales Y muchos de ellos Gerentes Yo te pregunto Yo sé que tú Quieres que tu hijo Sea bendecido Pero estoy seguro Que tú no quieres Tener un tremendo gerente Que no ame La presencia de Dios Porque la Biblia dice Que fuera de él Nada tenemos Apartado de él Nada tenemos Y necesitamos Hoy día Como nunca Estar cerca De la presencia De Dios Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Toma tu saeta Y diríjela hoy Toma tu saeta Y hoy día Lleva y ora Y si no sabes Para dónde Ora Y busca al Señor Pero pastor Es que yo vengo Saliendo de una población La verdad es que Con suerte Terminé el segundo medio Primero medio Y ya que mi hijo Haya terminado cuarto medio Ya es una bendición Gloria a Dios por eso Pero Dios tiene más Dios tiene aún más Para ellos Pero necesitamos Preparar una generación Sana Una generación Con propósito definido Hacia dónde va a ir Una generación Que no va a ser Tu dolor de cabeza Mañana Cuando haya ido bien Y tenga todos los títulos Sino que va a ser Alguien que va a tener Un corazón de honra Un corazón de sencillez Y humildad Y que te va a dar Alivio Y que te va a dar Alegría En los momentos Más difíciles De tu vida Con esto termino Queridos amigos Señoras y señores Si todos conocemos Esta palabra Nuestro pastor Muchas veces La ha mencionado Y es cuando El pastor De la época Moisés Hay una guerra Amalek Contra Israel Moisés Está en el lugar alto Con sus manos levantadas Y cada vez que él estaba Con sus manos levantadas Israel comenzaba A ganar la batalla Y Amalek Comenzaba a perder Pero en el momento En que Moisés Bajaba los brazos Entonces Amalek Comenzaba A tomar la victoria Israel comenzaba A perder Entonces hubieron Dos personas Dos personas Que lograron Entender la situación Uno de ellos Era Aarón Y el otro Era Ur Y saben Lo que hicieron Levantaron Los brazos De su pastor Saben como se llama Eso Servicio Y no solamente Fue eso Además trajeron Una piedra Para que él Pudiera sentarse Estamos hablando De horas Y horas Y horas De batalla Y sé que muchos De ustedes Pueden decir Ah pastor Pero tiene todo el sentido Aarón era su hermano ¿No? Neopotismo Pero Ur Ur ¿Qué tenía que ver? Y saben Por qué le estoy hablando Acerca de esto Porque Dios No es deudor De nadie Y lo que hizo Dios Fue levantar A su nieto Su nieto Besaleel Fue a quien Dios Ordenó Que los separaran Y dice que el Espíritu de Dios Vino sobre él Y saben Qué cosa soltó Soltó una unción Para que pudiera inventar diseños Para que pudiera crear En toda ciencia Y aún en toda arte Esa unción Sobrenatural Que vino Para el primer diseñador Que existió en la época Que fue Besaleel Saben quién Se la dio Dios Pero saben qué Ese precio No lo pagó Besaleel Ese precio Lo pagó Su abuelo Y saben Por qué hablo de esto Porque Tus generaciones Van a cosechar Lo que nunca sembraron Sino lo que tú Con dolor Y sufrimiento Sembraste Tus generaciones Con regocijos Lo van a cegar Aleluya Por eso no te canses Galatas lo dice No nos cansemos Pues De hacer bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Señoras y señores Y le hablo especialmente A todos los servidores Y que quizás Luego de la pandemia Tuvieron que repetirse El plato Pero Dios No es deudor de nadie Le hablo a la gente De las cámaras Le hablo al equipo De alabanza Le hablo a tantas personas Que usted lo ve quizás Durante todo el día Dios No es deudor de nadie Dios te levanta Besaleles Dios te levanta Generaciones Dios te levanta Una generación De exportación Y yo creo Con todo mi corazón Que se viene Una nueva temporada Por eso para terminar Solo quiero decirle A mucha gente Que esté escuchando En este minuto Y muchos chicos Que son de la generación Perdida Muchos de ellos Que quizás hoy día Tienen más de 40 O incluso 50 Y que te llamaste Cristiano Hasta que entraste A la universidad Y que quizás En la universidad Te avergonzaste Del evangelio Pero quiero decir Hoy día es tiempo De perdonar Hoy día es tiempo De soltar Hoy día es tiempo De soltar Aún lo que tus padres Te dijeron O que ni siquiera Te lo dijeron Directamente Solo lo escuchaste Hoy día es tiempo De perdonar Hoy día es tiempo De reconciliarse Con el Señor Queridos padres Hizo que todo Lo que hablases Fuera deshonra Hoy día es una temporada Nueva que Dios Tiene preparada Para cada uno De nosotros Y por último Queridos padres Que quizás hoy día Tus hijos Con suerte Te van a ver A la casa Queridos hijos Que quizás No tienen ninguna Gana de ir a ver A tu papá A tu mamá Porque te llenó Simplemente De dolor Quiero decirte Que hoy día Es tiempo De reconciliación Hoy es tiempo De oportunidades Malaquías 4.6 Dice Él hará Él hará Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y era la tierra Con maldición Y yo creo esta palabra Yo creo que En los últimos tiempos En los cuales estamos viviendo Es tiempo de reconciliación El tiempo que El corazón de los hijos Vuelve a los padres Y el corazón de los padres Vuelve a los hijos Y sé que aún En este auditorio Hay muchos padres Que tenían esa herida Guardada en el corazón Y que muchos de ustedes Se han sentido Abandonados por sus hijos Pero quiero decirte Que esta palabra Es para ti Tiempo de libertad Tiempo de reconciliación Y que nunca es tarde Para que puedas Volver a dar instrucciones A tu hijo Aún cuando tu hijo También tenga cabellos blancos El día de hoy Dios puede hacer un milagro Dios puede cambiar Tu historia Dios puede hacer nuevas Todas las cosas En él Dale un fuerte aplauso Al Señor Quiero invitarte a que te pongas De pie Solo quiero recordarte Una vez más Incluso aquellos solteros Vuelvo a insistir Que están acá O aquellos padres Pero también aquellos Que ya están casados Y quizás por opción Tienen cuatro Cinco Seis años Y han decidido No tener hijos aún Pero va a llegar El momento En que si van a nacer Hoy día tenemos Que tener el corazón Correcto Y entregar instrucciones Sobre nuestros hijos Por favor No te guíes Por el sistema Si a tu hijo Le está yendo En matemática Créeme Dios puede levantarte Un hombre Un hombre de Dios Increíble en casa Si tu hijo Quizás es artista Apóyalo Tú no sabes Lo que Dios Puede hacer con él Pero pastor ¿Qué? Si él quiere hacer actor Y hoy día es tan rara Esta cosa Usted no sabe Lo que Dios puede hacer Usted no sabe Donde Dios Lo puede llevar Los que me conocen Saben que me encanta El cine Si yo no hubiera sido Músico Hubiera sido actor Se lo aseguro Soy bien teatrero Y siempre me gusta Y he visto Muchos de los actores De Hollywood Aquellos que Literalmente han sido Una fuente De luz De Cristo Y he visto Mucha gente Como Denzel Washington Que literalmente Han mostrado a Cristo En las universidades Y en todos lados Donde se encuentran He visto A un Tommy Lee Jones Aún el fallecido Rey Machala ¿Cómo era el nombre? Se me olvida El Wakanda por siempre Tachala Gente de fe Que participaba En organizaciones ¿Y saben por qué Le hablo de eso? Porque tú no sabes Donde puede llegar Tu hijo El problema Es que miramos A nuestros hijos Y decimos Que mi hijo Chiquitito Mi hijo Tú no sabes Lo que Dios Puede hacer Si tú y yo Tomamos las decisiones Correctas A donde Dios Lo puede llevar En estos últimos tiempos He estado siguiendo La carrera De un chileno No me juzguen Soy fanático De Star Wars No sé cuántos Hay de mi club Aquí Hay nadie Del club Ya Gracias Y pude ver La serie Mandaloria No sé si alguien La vio El protagonista De esa serie Es chileno Pedro Pascal Que ha sido Protagonista De muchas películas Y saben por qué Le hablo de esto Porque Dios Puede levantarte Un hijo De exportación Que puede estar En lugares Inimaginables El problema Es que siempre Tú y yo Pensamos Y cuestionamos Todos En base al dinero No Es en base A la honra Es en base Al esfuerzo Es en base Al servicio Que Dios Te puede levantar Un hijo Dios te puede Hacer nacer Un hijo De paz Que va a edificar Dios te puede Levantar Un nieto No sé si alguien Está creyendo Esta palabra Dios te puede Levantar Un nieto Al nivel Debes a leer Que lo va a llevar A niveles Inimaginables Sirve Sirve Transfórmate En un ur De esta generación Y vas a ver Resultados Impresionantes Yo no sé Cuánto puede Levantar Sus manos Delante del Señor En esta hora Y comenzar A decir Señor Dame esa generación Dame esa generación Dame esa generación Yo creo Que tú puedes Hacer algo Con mis hijos Yo no sé Si hay gente aquí Que puede comenzar Desde ya A clamar Por tus generaciones Tal vez tus hijos No están aquí Tal vez tus nietos No están aquí Es más Tal vez todavía No los tienes Comienza por fe A declarar una palabra Sobre ellos Vamos, 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 vamos Vamos Comienza a levantar tu voz Oh Señor ¿Saben que quiero orar Por ustedes? Y quiero Que puedan levantar Tu mano Donde estás Y que hoy día Podamos Acompañarte En una oración De declaración Sobre tu generación Y yo sé que te van a decir Pero pastor Si vengo años Orando por mis hijos Y nunca pasa Ni una pensión ¿Saben qué? Persevera Mantente firme Y confiado En lo que Dios Puede hacer Con tu generación Y aún si hay personas Que no tienen hijos Acá Si hay mujeres Creo que puedas Poner la mano En tu vientre Si hay hombres solteros Ponte las manos Acá en los lomos Y declara Sobre tus generaciones Que las cosas Que a ti te costaron A tus hijos No le van a costar Porque los gigantes Que tú tuviste Que enfrentar Hoy día te vas A levantar Frente a ellos Y vas a comenzar A cortar la cabeza De esos gigantes Por eso levanta tu mano Y repite conmigo Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús En esta tarde Bendita tarde Bendita tarde Señor hoy Señor hoy Clamo a ti Por mi generación He entendido esta palabra He entendido esta palabra Y hoy Señor Y hoy Señor Comprendo Que a partir de este momento Comenzaré a instruirme A mis hijos A mis nietos A mis nietos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Despertaré Despertaré El corazón de ellos El corazón de ellos A través de tu Espíritu Santo A través de tu Espíritu Santo Lograré entender Para que fueron diseñados Para que fueron diseñados Porque desde este momento Ellos se transforman En mi saeta Y los tomo en mis manos Y los pongo en mi arco Y comienzo a tensionar Para dar velocidad Para dar fuerza Para dar dunamis Para poder soltarlos Al propósito eterno Que tú tienes Para cada uno de ellos Señor los bendigo Hablo bien de ellos Aún no me importa Lo malo que hicieron Hoy día declaro Que son benditos tuyos Son mis hijos preciosos Y yo los bendigo Te pido perdón Si mi boca habló Cosas indebidas Te pido perdón Si mi boca Contaminó El corazón de mis hijos Pero hoy Lavo mis manos En tu sangre preciosa Para que tú me des autoridad Sobre mis generaciones Señor los bendigo Bendigo a mis hijos Bendigo a mis nietos Bendigo a mis nietos Y declaro Me van a ser uno Me van a ser uno Hijo de paz Que va a marcar la historia De mi familia De mi barrio De mi comuna De mi ciudad Y de mi nación Hijo de exportación Hijo de exportación Lo declaro Lo confieso Y lo profetizo En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Amén